Hola a todos y a todas muchas gracias por sintonizar mi canal aquí con este tutorial que les presento es un color morado entre azulito y morado está muy bonito el color y un color plata que son glitters los dos y bueno aquí les voy a mostrar no está adelantado el video les voy a mostrar como es que yo pongo la forma escultural no me tarda mucho tiempo ya la punta ya la tengo cerrada la parte de medio también solamente la última pestaña es la que dejo abierta y después pues alineo bien y es todo lo que me tarda en poner una forma escultural si gustan tengo un video de como a que hablo más de la forma escultural y como la pongo y así para que no me de tanta guerra y tarde mucho en ponerla aquí lo que estoy haciendo es poniendo mi primer perlita de mi mezcla la que yo hago no es traslúcida no es completamente traslúcida aquí lo que pongo es en el centro en donde termina la uña en este caso la dual form y en donde comienza la forma escultural aquí ya estoy adelantando un poquito más el video pongo una segunda perla al final pongo la tercera barriéndola para abajo y pongo una última la punta barriéndola hacia el área de cutícula sin tocar la piel que en este caso es el dedito de cualquier manera uno tiene que trabajar en las manos de práctica como si fuera la mano de una clienta eso nos facilita el trabajo y reduce el tiempo a la hora de nosotros aplicar tanto como la forma escultural como la hacer el trabajo o sea todo te lo facilita porque estás practicando como si fuera una clienta aquí lo que estoy haciendo aquí lo que estoy poniendo es el glitter color gris este es de Easy Flow es un color plata es traslúcido se me hace súper bonito este me gusta mucho utilizar para las bases para difuminarlo a mi me encanta este color aquí lo que hice es poner la primer perla barrerla hacia el área de tensión del lado derecho pongo una segunda para barrerla hacia el otro lado y me aseguro que quede bien marcada y bonita la sonrisa que no vaya a quedar chueca aquí como pueden ver el lado si están viendo o sea de frente a la pantalla el lado izquierdo donde estoy trabajando en este momento lo dejo un poquito más arriba y el lado derecho dejo el color y ahí le pongo un poco más más para abajo y marco marco para que quede más caído el lado derecho porque después voy a poner este color que es el color Illusion de la colección Circus de Organic lo pongo a mi me encanta este color eso se ve en la pantalla se apreciar más azul pero en realidad es más morado y ya nada más formó mi punta va a ser cuadrada y como pueden ver el corte que le hice ahí se me hace a mi que se ve muy bonito más estético más elegante me gusta mucho y aquí pues les muestro el color es el Illusion por si gustan por referencia y aquí lo que voy a hacer es con mi brocha de tercera dimensión voy a hacer en la parte gris voy a hacer unos unos petalitos pero los petalitos voy a dejarlos un poco separados para que se distingan aquí cuando tomo la perla me espero hasta que tome consistencia mi acrílico que esté suavecito que ya esté completamente mojado por el monómero para después secarlo en mi servitualla y después es cuando lo empiezo a trabajar ahí pueden ver que me espero si la perla está muy mojada cuando le quito el exceso si está en consistencia trabajable pues ya la comienzo a trabajar y aquí nada más le dejo una puntita como les digo es el pétalo básico de la flor más sencilla y más básica de la tercera dimensión o si quieren encapsular pero es la flor el pétalo de la flor sencilla y aquí nada más lo que voy a hacer es poner algunos otros otros petalitos al final para darle el look como que está como que está más levantadito el lado izquierdo yo pongo otro arriba para que ya se vea más más o sea que que continúe la forma que le di al principio con los acrílicos y como los acomodé ese ya es el último que pondré de este lado para luego poner el que les menciono de otro lado como pueden ver ahí ahorita como lo tengo pueden ver que la forma escultura está completamente alineada ese es el paso bien importante para que tu uña no te quede chueca para que no se te esté moviendo mucho si acaso se despegará depende de la forma o depende si tocaste mucho el área en donde lleva el pegamento pero ya alineada no tienes ningún problema eso es lo que te recomiendan siempre en los cursos alinea bien las pestañas si sabes de uñas sabes que debe de quedar completamente alineada para eso es que alineas primero las primeras pestañas para que ya lleve toda la forma derecha aquí antes de que seque el acrílico es donde usamos el magic wand el punto importante para tu curva C y para la fuerza de la uña y usas tu magic wand cuando ves que el acrílico ya no está brilloso cuando no está completamente seco y cuando pones las, usas las pinzas, el magic wand o las pinzas para levantar la curva cuando no se te entierra la pinza, eso en el punto exacto en donde la utilizas ya después vamos con la limada, primero comienzas con faldones laterales, punta y superficie aquí lo que yo usé, usé mi drill para la superficie para quitar un poco el borde del final ya ven que es la duofarm y bueno, aquí le puse nada más unos cristales al lado derecho y este es el resultado final espero y les haya gustado si les gustó, dedito arriba se los voy a agradecer mucho me inspira mucho más y me anima más a subir videos y nada, muchas gracias por ver, gracias por su tiempo y que Dios los bendiga a todos